Tuvimos una audiencia porque en realidad tuvimos dos audiencias en el curso de los últimos 60 días. La primera fue una oposición a la prisión preventiva. Es un derecho que tienen los imputados, que fue rechazada. Y tuvimos una audiencia de oposición a la elevación a juicio por jurados, que el tribunal pasó a un cuarto intermedio para dictar resolución el próximo miércoles a partir de las 12 horas va a estar disponible en el sistema informático judicial la resolución. Debemos esperar esta resolución. Nosotros lo que entendemos es que no existe ningún elemento que amerite dilatar más esto. Faltaría que el juez de garantías, la jueza de garantías número uno, la doctora Pereira, rechace este pedido de no elevación a juicio para que se concrete la elevación y podamos ingresar en la etapa que tiene que ver con la conformación del jurado. Esto por el tipo delictivo y por la imputación es juicio por jurado. La petición nuestra la acompañamos al Ministerio Público Fiscal. Es prisión perpetua, es homicidio doblemente agravado, es un homicidio crimen y causa y además por el uso de armas de fuego. Y la familia está... yo como parte de la familia, soy hermano de la madre. Estamos expectantes por la elevación a juicio porque queremos que esto prosiga a la otra etapa y podamos tener resuelta esta cuestión. Creemos, estamos convencidos que esto va a ocurrir la semana que viene. No advertimos que exista ningún elemento que indique lo contrario. La causa, como causa judicial, ha sido muy bien trabajada por el Ministerio Público Fiscal. Se han reunido una gran cantidad de pruebas, importantes pruebas, con lo cual creemos que ya no existe ningún impedimento como para poder avanzar a la etapa siguiente. En los tiempos de la justicia debemos decir que esto fue bastante rápido y bueno, estamos expectantes de que ocurra esto la semana que viene. El lugar de detención es establecido por la justicia. En eso nosotros no hemos manifestado absolutamente nada por la etapa en la cual se encuentra el proceso. Cada uno de ellos está detenido en comisarías diferentes. Uno está, ahora creo que hubo unos traslados por una cuestión de COVID en alguna comisaría, pero creo que uno está en Fontana y el otro en Barranqueras. No tengo bien claro quién y quién. Y seguramente van a permanecer en comisarías por lo menos hasta la semana que viene. Y luego la justicia dispondrá, superada esta etapa de la elevación a juicio, dispondrá el lugar de alojamiento. Pero por ahora siguen detenidos desde el mismo día en que ocurrió la aprehensión inicial, que luego se transformó en detención. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!